Bueno, lo que les prometí, tengo aquí la información de muy buenas fuentes, de que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador y Maduro tienen cuentas en la banca del Vaticano, IOR, Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de la banca Banesco. María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girado por HSBC, y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros, girado por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos dos mil y pico millones de euros. Ahora, lógicamente el Vaticano percibe un gran beneficio. El Vaticano se debe quedar manualmente con el 1% como comisiones y servicios de todo esto. Claro, si Maduro tiene 850 millones de dólares, de euros, el Vaticano cada año se queda con 8.5 millones de euros, fina cortesía de Maduro. Pregunta con todo respeto a su santidad. Papa Francisco, ¿estos tres personajes tienen cuentas en la banca del Vaticano? ¿Puede usted responder esta pregunta? Vamos a conversar con Jorge Sonante. Él es diácono permanente de la Iglesia Católica. Jorge, buenas tardes. Bienvenido a TV Radio Miami. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto de conocerte y gracias por la comunicación. Francisco, los conozco desde un mes antes de la ordenación del año 92, en el 2013. ¿Los conoce como investigador, consejero, pontificio? Consejero, pontificio, investigador. Sí, estaba relacionado con el área de inteligencia dentro del Vaticano. Sí, en el 2014 le presenté un informe de una auditoría que se había hecho en el IOR con cuentas nuevas y había cuentas que habían sido como cuentas VIP, que solamente el Papa era el responsable de verlas y se podía auditar y, bueno, se presentaron los informes y ahí encontré una, a ver, ¿cómo te puedo decir? En la auditoría misma encontramos que había más de mil millones de euros repartidos en todas las, en todos los discaterios, discaterías vaticanas y, a su vez, en el IOR había ingreso de dinero que yo lo vi personalmente en efectivo en baúles de metal con logo de la Cruz Roja Internacional sellados al vacío, serían fajos de dinero en dólares y con etiquetas que venían, a su vez, por vía diplomática y como si fuera una donación de una fundación de Panamá. Y en el 2014 le presenté ese informe a Francisco que me dijo que él se iba a ocupar, de lo cual en el 2015 volví a ver cofres así pero ya vacíos y en febrero del 2015, en el último viaje que hice por trabajo para ellos, para la Santa Sede, ahí le presenté nuevamente el informe de, bueno, de, sobre el IOR, informe sobre arzobispos y cardenales pedófilos y sacerdotes que había que resolver esos temas y ahí hubo el chispazo que, que vi que, y me di cuenta que él los protegía en realidad, no hacía nada, tanto en el IOR con los clientes del IOR que, que vos nombraste, algunos y a su vez a los pedófilos. Juan Manuel Suelten tendría un depósito de muchos cientos de millones de dólares allí. 395 millones según el último saldo que tenía en la cuenta en diciembre. ¿395 millones? Sí. Y cuando se hable de, se habla de Cristina Kirchner, ¿de cuánto se habla? 800 y pico de millones. ¿Cuánto? 830, 830, 850 millones. Buah. Y Maduro anda más o menos por ahí. Dime, Jorge, ¿cuánto tiene de consistencia tu denuncia? Y mucho, porque tanto tiempo en la Iglesia Católica ni la Reserva Federal de Estados Unidos había los números de cuenta del IOR. Así que esta vez hubo una filtración de datos que jamás salió a la luz. Ahora, todo esto imagino que está respaldado en función de papeles, elementos, datos precisos que pueden argumentar o respaldar la denuncia que se está haciendo. Sí, seguro. Más de 40 discos rígidos. Jorge, es evidente que debes haber pensado muy bien en dónde te metiste al hacer este tipo de denuncias. Que me pregunto, ¿por qué estás haciendo esta, este tipo de denuncias? De lo que la corrupción que estaba amasando Francisco cuando sumió y recién en el 2014 vi la realidad cuál era. Un lobo vestido de ovejas. Porque ya directamente que un arzobispo como el arzobispo Vígano, que lo haya acusado y denunciado, que fue enuncio en Estados Unidos, de proteger a pedófilos, que eso ya era algo que todos sabíamos que él hacía, que trasladaba a muchos sacerdotes cuando pasaban esos asuntos acá en Argentina o en el exterior, más cuando le presentábamos informes directamente de investigaciones de sacerdotes que eran pedófilos y él a su vez que hacía, o lo ascendía de cargo o lo transfería de lugar. Es mismo en el año 2013 cuando tenía que elegir el secretario personal del Estado de su Santidad, a su vez eligió a un candidato que es como un hijo espiritual de él, un sacerdote cordobés que estaba acusado de pedofilia, de pornografía infantil. La policía italiana le había secuestrado una notebook en su casa con pornografía infantil y bueno, y ahora es secretario privado de él, como tantos otros que se pueden nombrar. ¿Sentís miedo? No. Sé que la hipocresía de la Iglesia se tiene que terminar. Somos muchos los que sabemos esto, muy poco podemos hablar. Jorge, se nos fue el tiempo. No había problema y van a salir a luz otras documentaciones importantes en el área de pedofilia y de la parte homosexual de la curia. Y ojalá que el libro de este autor, que es Sodoma, dé a revelar muchas de las cosas que todos conocemos internamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!